Aunque en tu casa nadie fume, el humo de segunda mano puede estar más cerca de lo que crees. Si alguien fuma en el apartamento de al lado, el humo puede entrar por el sistema de ventilación o las puertas y ventanas. El humo de segunda mano es tóxico, afecta a todos, en especial a los niños, y puede causar enfermedades graves como bronquitis, pulmonía y asma. Protege a tu familia. Dile basta al humo de segunda mano. Visita casintabaco.com Gracias por ver el video.